Estamos de vuelta en la WWE 2K17 con esta serie llamada Cazadores de Mitos Solo hemos subido un capítulo pero al parecer les gustó bastante Y dejaron muchos mitos o cosas por poner a prueba en este videojuego En el primer video hicimos el de se puede romper el ring acá Los que ya lo vieron obviamente sabrán si se puede o no Pero igual al final de este video les voy a dejar el link para que vayan a verlo Hoy estamos acá porque me han dicho Cuantas mesas se puede romper en este videojuego Obviamente se pueden romper muchas pero se refieren a cuantas Se pueden poner una encima de otro y romper con los luchadores Así que vamos a darle con toda Estamos en un combate de reglas extremas Vamos a coger de conejillo de indias al señor Roman Reigns Y el pobrecito es el que se va a chupar todas las mesas que podamos sacar Si no estoy mal acá en reglas extremas solo se puede sacar una escalera mientras estamos luchando Hasta que la rompamos no vamos a poder sacar más mesas No sé si ahora dije escalera pero estamos con mesas Ya tenemos el movimiento personal Como les había dicho ahora no podemos sacar más mesas en este modo de juego que es reglas extremas Tenemos escaleras, tenemos sillas, tenemos el palito de bambú, el bate Pero no se puede dar más mesas hasta que no dañemos la que tenemos allá afuera Vamos a mirar por acá No la tenemos por ningún lado Así que John Cena lo siento pero en este modo de juego solo se va a poder destruir una Tenemos movimiento personal Obviamente se lo vamos a hacer al pobre de Roman Reigns que es el conejillo de indias Y para encender la mesa que es para lo que estamos acá Para destruir mesas y para mirar la cantidad que se pueden arrumar Y estruzarlas con los luchadores ¡Ay que loca men! Solo con eso le hemos roto la cara Vamos a cuadrar esta mesita que al parecer se ha maluqueado Vamos nene Antes de que levante Roman Igual he puesto al luchador ahí para que no se nos haga tan eterno Tratar de conseguir lo que queremos Vamos a encenderla Aparte de eso se quema el huevón No creo que se rompa desde acá Hay que ir a montarlo ¡Uy uy uy! Si la hubiera roto ahí Hubiera sido un fracaso Le dije a exponerle a sufrir a este pobre hombre ahí Romancito Ha llegado la hora de chambuscarte el cabello Muy buena Si tenemos remate También le podemos hacer un movimiento ahí Pero vamos a hacerlo bastante sencillo ¡Bum! Ahí está En este modo de juego de reglas extremas Solo se puede una mesa Ahora el conejillo de indias es el señor Strowman Estamos en un evento de mesas En el cual el que destruya más mesas contra su rival Pues tiene las de ganar Acá creo que tenemos mesas ilimitadas No como en el evento anterior que debíamos destrozar una para poder sacar otra Y por acá nos dice a Pilar Ya podemos ver que se pueden destrozar dos mesas acá No creo que tirando al luchador acá lo subamos Pero lo más probable es que sea desde la esquina Vamos a tratar de sacar otra mesa Esperemos que hay más mesas Al parecer son ilimitadas Men, donde se puedan destrozar tres Esto sería una locura Vamos Nene Di a Pilar No, man Al parecer solo se puede apilar una O sea, una encima de otra Y no se puede más Aunque Voy a hacer algo Voy a poner esta distancia Voy a coger Bueno, dije coger No tirar la Roma Pedazo de popó Y acá en toda la mitad se podrá Apilar O sea No se puede, men Solo se pueden dos Una encima de otra Ahí está Vamos a ver De nuevo que nos diga Pilar Men, sería una locura que ahí en la mitad se pudiera poner otra Pero al parecer no, men Se buguea esta vuelta Y solo se van a poder poner dos mesas Ahora vamos a tratar de destrozárselas a este señor de Strokeman Y lo otro es que vamos a tratar Bueno, hombre Si le pega sería algo bueno Recuerden que en los comentarios me pueden dejar todos los mitos O todo lo que han escuchado Que supuestamente se puede hacer en este videojuego Y vamos a ponerlo a prueba Vamos a mirar si se puede o no Esto va a estar un poco complicado Vamos, nene ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Man! O sea, se pueden apilar dos mesas Pero no se pueden destrozar las dos mesas Como pueden ver Solo ha dañado la mesa de encima Ahora se me ha ocurrido otra cosa Que probablemente vamos a poder hacer Y es arrumar las mesas fuera del ring Porque no, no falta el que diga a los comentarios ¡Jescar! ¿Y fuera del ring será que se puede? Vamos a verlo Tendríamos de nuevo las dos mesas Dime que se puede, parche A lo bien que donde se puedan tres mesas Bacardi O sea, la corrimos hasta la mierda No se puede, men Como pueden ver No sale a pilar ¡Ay! ¡Qué farsa, men! No se puede Más de tres mesas Más de dos mesas Vamos a ponerla acá Y ahora vamos a tirar al señor Strowman abajo Y que por lo menos Vamos a ver cuánta rompe ¡Jeje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tómalo, Strowman! Muy bien Uy, te quedas acá bien juicioso Tenemos Oh My God Vamos a ver qué pasa ¡Jeje! Ni siquiera nos dejaron hacer el... ¡Jeje! ¡Jeje! ¡WTF, men! Se me ha ocurrido otra pequeña idea Y es apilar las mesas Allá en todas las esquinas Se podrá más de una Ya vemos que el mito De más de tres Una encima de otra No vale Y acá tampoco vale Así que, señor Strowman Lo siento ¡Puede de ahí, cabezón! Vamos a poner la otra acá ¡Qué lástima, men! ¡Puede de ahí, cabezón! ¡Qué lástima, choc! ¡No puede de ahí! ¡Más o Max! Ahí de mesas y no tenemos más mesas Así que en este modo de juego tampoco es que sean ilimitadas Solo tenemos cuatro Y de resto no nos salen más Tampoco se puede poner el luchador ahí Bueno no se pueden más de dos mesas Lo que les había dicho ahora Vamos a hacerle un pequeño oh my god a este señor Lo siento men No se puede hacer nada más No se puede apilar más Tampoco se pueden apilar encima de las mesas de los comentaristas No hay ninguna manera de hacerlo Una encima de otra se destruye la de arriba Y adiós Roman Reigns Le toca también a él Yo creo que la ha destruido el señor Strowman Ahí tenemos dos mesas Pero no se puede nada más Bueno no se puede hacer nada más Simplemente dos mesas como lo había dicho ahora Y le toca al señor Roman Reigns disfrutar del dolor Ahí está men Dos Y no se puede hacer nada más Pobrecito En los comentarios todos los mitos que tengan De qué se puede hacer De qué no se puede hacer Y espero que sigan apoyando esta serie Cuídense mucho En los comentarios todo lo que quieran Y nos vemos en el próximo video Suerte ¡Suscríbete al canal!